Beneficios de la quinoa Famosa por acompañar la dieta de deportistas, dietistas y todo el que desea mantener su bienestar y salud. No te pierdas todos los detalles, conclusión y tabla nutricional, al final del vídeo. Empezamos. Número 3. Ayuda en la función metabólica. Además de contribuir a una nutrición completa, por el aporte de sus vitaminas y minerales, también ayuda a reducir el colesterol, el azúcar en la sangre y mejora la presión arterial, reduciendo la probabilidad de diabetes y enfermedad cardíaca. Número 2. Ayuda en la formación muscular. Gracias a que contiene aminoácidos, la quinoa contribuye a la construcción muscular. Lo cual favorece a una dieta saludable. Ya que no contienen gluten, por lo que es ideal para personas con esta intolerancia. Número 1. Regula nuestra digestión. Por su contenido de fibra, vitaminas y minerales. La quinoa ayuda a controlar nuestra digestión. Por lo cual es razonable que sea preferida hoy en día tanto por dietistas y profesionales de la salud. Número 2. Ya que aporta beneficios para mantener una buena condición física y, en general, nuestra salud. Conclusión Ahora que sabemos los principales beneficios de la quinoa, te recomendamos incluirla en tu dieta con moderación. Recordando que como en cada persona influyen aspectos diferentes como la edad, sexo, estilo de vida y condición física. Los resultados de incluir quinoa en tu dieta pueden ser diferentes en cada persona. Ahora veamos la tabla nutricional. Si necesitas más información de la quinoa, te recomiendo ver los detalles en la descripción del video. Y si te gustó, también te invito a suscribirte al canal, pues publicamos todas las semanas. Gracias por compartirlo en redes sociales y dar me gusta. Gracias por ver el video.